Hola a todas chicas y chicas, bienvenidos a este nuevo video que hoy les comparto aquí en su canal Jira Mew Makeup. El día de hoy les traigo un video haul lleno de compras súper súper interesantes que he hecho en la última temporada, en los últimos dos meses aproximadamente. Las compras van a estar incluyendo maquillaje, cosméticos y algunos productos biológicos para el cuidado de la piel y del cuerpo que me han fascinado y que les tengo que recomendar absolutamente. Eso era lo que más me interesaba mostrarles aquí en el video haul. Así que yo espero que les guste, que sea de su agrado. Recuerden que este video lo hago más que nada para dar opiniones, para estar recomendando, para decir lo compré pero me gusta o no me gusta, se lo recomiendo o no se lo recomiendo. No tanto para estar enseñando y enseñando y enseñando. Aparte de eso también les quiero contar algunas novedades sobre el canal. Una de ellas es que ya tenemos cámara nueva y vamos a tener videos en mejor calidad y creo que ya se nota. Déjenme saber en un comentario. Y aparte de eso vamos a estar mejorando también la iluminación, el contenido y voy a estar subiendo videos mucho, mucho más seguido. Así que con más frecuencia y voy a estar tratando de dar lo mejor de mí en los videos esperando que les guste y que sea de su agrado, chicas. Así que nada, las voy a dejar con este video. Quédense mirando si quieren saber cuáles son los productos que he comprado. Vamos a empezar de una vez con una de las compras biológicas de las que le he estado hablando últimamente. Se trata de un desodorante que yo quería conseguir para el verano porque ustedes saben que en verano sudamos un poquito más o por lo menos yo sudo más que en invierno. Estamos buscando un desodorante que cumpliese con estos requisitos pero que también fuese natural, biológico, sin parabenos, sin petrolátum, sin sustancias químicas dañinas porque ustedes saben que esa área de las axilas es muy muy delicada para nosotras las mujeres sobre todo. Y me conseguí leyendo por forums y pidiendo consejos algunas chicas que saben de esto. Este desodorante de la marca Schmitz, que tengo entendido que es una marca alemana pero que produce en Estados Unidos, al bergamot y lime, bergamot y limón. Tiene un olor riquísimo, chicas. Es un producto en pasta que tiene una palita para sacar el producto, así que muy muy higiénico. Es a base de ingredientes totalmente naturales, es vegano, es cruelty free y no contiene ninguno de esos ingredientes dañinos que nos hacen daño a nosotras las chicas. Así que yo me conseguí este frasquito que cuesta unos 10 euros aproximadamente pero que dura un montón. Y debo decir que estoy muy muy contenta porque da la talla. Eso no deja que salga ningún buen olor y también hace que sudemos un poquito menos. También me conseguí un agua de rosas. Ya yo había terminado mi tónico para el rostro y como siempre he comprado el agua de rosas de la marca Roberts, que cuesta menos pero que es, tiene muchísimos ingredientes dañinos y todo lo demás. Yo estaba buscando un producto natural porque trato de utilizar productos naturales para el cuidado del rostro y me encontré con este, esta agua de rosas totalmente natural. Eso nada más contiene agua de rosas, rosas y agua destellada. Así que agua de rosas puritita. La marca Cadique que produce productos naturales como les dije y es una marca indiana. Tiene esta agua de rosas que huele riquísimo. Trae dos taponcitos. Yo le puse este que es el de spray pero trae también uno que es para usarlo así como tónico. Simplemente se abre y se cierra. Pero me he encontrado bastante bien porque refresca mucho y saca de cualquier apuro, sobre todo ahora con el calor. Se puede usar como tónico, se puede usar como hidratante y humectante para el rostro en verano también porque hidrata muchísimo. Aparte de eso también siempre en la misma página me conseguí de la marca Beleda o Hueleda o no sé, bueno no sé cómo se dice, esta crema de almendras dulces para el rostro. No era precisamente lo que yo andaba buscando. Yo simplemente quería una hidratante, una humectante para el rostro que aplicarme en las noches porque ya no tenía. Tenía solamente la de clarán que es para el día con filtro solar. Así que me compré esta por unos 9 euros aproximadamente. No les digo que es excelente, no les digo que es mala porque no es que tiene ni pro ni contra. No me emociona esta crema. Luego también después de tanto tiempo de no haber comprado maquillaje porque yo me di como un descansito en lo que son las compras de maquillaje. Me fui para Sephora hace un mes aproximadamente y me compré una base de maquillaje que estaba necesitando. No sabía por cuál decidirme. Las chicas como que no sabían recomendarme bien cuál iba a coger y yo dije, bueno, a mí me gusta el efecto muy luminoso, chicas. Hizo de piel mixta pero me encanta el efecto luminoso sobre la piel. No grasoso, sino luminoso. Y yo había escuchado hablar maravillas de esta base de maquillaje de Yves Saint Laurent que es la Le Teint de Touche Eclat y me tomé el tono verde 50 que fue el que me aconsejaron las chicas de Sephora. Ellas siempre me recomiendan un color oscuro para mi piel porque ellas me ven oscuras con respecto a cómo son ellas que son mucho más claras que yo y me dan siempre un tono más oscuro de lo que yo soy. Yo les digo, yo parezco tan oscura para ti tal vez, pero yo no soy tan oscura. Yo soy simplemente el tercer color de la línea de casi todas las bases. Y ellas me dan siempre el cuarto color y me prueban hasta el quinto color. Que no está mal, pero si yo te digo que no soy el cuarto color porque tú me quieres vender a la fuerza el cuarto. Pero bueno, nada. Ok, me compré este y me fue muy bien por el color en verano. Hoy la tengo aplicada porque todavía estoy abronceada. Yo también me compré siempre en Sephora un blush. Estaba necesitando un blush bien veraniego y me decidí por este, que no costará demasiado. Me decidí por este de la línea Colorful de Sephora y es el tono Oh My Gosh, el número 10. Y es un blush súper encendido. Mirándolo así eso da hasta miedo porque es súper wow. Como muy, muy, muy exagerado. Pero aplicándolo y difuminándolo bien se ve súper lindo. Tiene una buena duración. Me costó unos 8 euros me parece aproximadamente. No recuerdo bien, pero sí lo encuentran en las páginas de Sephora, en las tiendas online y en la tienda física, en todas. Luego también me compré siempre en Sephora este gel energizante y limpiador para el rostro que simplemente repuse. Yo les había, se lo había mostrado en otro, en otro video anterior. Hoy cuesta unos 11 euros. Me encanta por el olor más que nada. Les cuento chicas que también me compré una, un corrector vamos a decir. Porque se me estaba terminando el de NARS que yo compré en Firenze, en Sephora de Firenze, en Santa María Novela. Y estaba buscando un corrector. En este Sephora donde yo voy no tiene la marca NARS. Así que yo le pedí a la chica que me recomendara un corrector. Y ella me recomendó, probándome uno y probándome otro, el Skin Flash de Dior. Pero esto a mí no me ha funcionado para nada. Porque esto es un, esto es como el Touche Eclat de Yves Saint Laurent, que es como un lápiz iluminador, que sí te puede corregir una que otra ojera si no tienes muchas ojeras, si no las tienes muy marcadas. Yo no la tengo muy marcada, pero me gusta que se corrija porque soy como una cosa normal, no muy sutil. Así que esto no va para mí. Esto es para iluminar. Aparte de que me dio el color número 3, que es muy oscuro. Para mí en los correctores es muy oscuro. Yo soy un segundo color. Luego en MAC Cosmetics me compré esta paletita de la que todo el mundo habla maravillas y que toda youtuber, toda maquilladora profesional tiene prácticamente. Esta paletita es la que contiene los Pro Longwear Concealers, pero en versión pastosa, versión compacta. Esta es en el tono medium, así que contiene diferentes colores medios que se pueden mezclar entre sí para cubrir cierto tipo de imperfección. Esta paletita a mí no me gusta mucho porque yo encuentro que la calidad del producto es muy muy diferente, se diferencia mucho a la calidad del Pro Longwear Concealer de MAC en el formato líquido, en el formato normal, original. Así que para mí se hace muy muy difícil prelevar el producto, quitarlo, se hace difícil difuminar, se acumulen los pliegues, aunque los difumines se acumulen los pliegues y para mí no da el mismo resultado, el mismo acabado. En Kiko, todas ustedes yo me imagino que ya conocen Kiko porque Kiko se ha vuelto famosa hasta con todas las youtubers americanas y todo eso. Ya hay muchas Kikos prácticamente en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, que han llegado ahora que son así como de efecto gel. Yo primero había comprado este rojo que se ve así sobre las uñas. Y luego, como me gustó tanto, me compré otros tonos. Me compré cuatro más porque había una oferta, te llevas cuatro y pagas tres nada más. Me compré dos nudes, así como estos. Mi favorito es el más rosadito. Y recogí dos más a mi mamá. Ella lo tiene por ahí, así que no se los voy a poder enseñar. Uno fucsia y uno color coral. Para este verano están chulísimos. Estos esmaltes duran mucho mucho más que los de la línea normal y cuestan aproximadamente dos euros más, pero valen la pena. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí me encantan porque se ven nítidos sobre las uñas. Y además yo los uso con el top coat de Essence, el gel, y las uñas me duran hasta diez días. Yo quería unas sombritas. Tenía necesidad de comprarme una sombrita porque yo nada más paletas, paletas, paletas de maquillaje. Yo no tengo sombras sueltas prácticamente. Y me cogí una de estas porque estaba en oferta de la colección, ups, una de estas de la colección Wet n' Dry. O sea, de la línea Wet n' Dry que se puede mojar también. Y miren qué color precioso que tiene esta sombra. Mojada se debe de ver estupenda sobre los ojos para crear puntos de luz. Y luego también me compré otra sombrita en crema en color como... como berenjena. Así que yo le digo. Color berenjenita. Así. Y esta también es chulísima, chulísima. Es como de efecto metálico. Es una sombra en crema pero que no se siente tan cremosa. Aunque el acabado que deja es el acabado de una sombra en crema totalmente. En una perfumería local prácticamente me compré un lipstick de Dolce & Gabbana. Uno de la línea clásica. Aquí pueden ver este es el empaque súper lujoso y súper lindo. Así todo dorado. Este es el labial Jevil 620 que luce así. Es un color chulísimo, chicas. Que a nosotras las trigueñas nos queda espectacular. Es un rojo chulo, chulo, chulo. Le voy a hacer el swatch porque lo merece. Miren qué rojo. Tiene como una pizca de naranja pero se ve fenomenal sobre nuestras pieles bronceaditas. Así que ese me lo llevé por unos 29 euros aproximadamente. Para finalizar les muestro también algunas compritas. Dos cositas nada más que me compré de la marca Wet n Wild. Wet n Wild aquí en Italia la vendían hace unos años y después la dejaron de vender porque no se vendía, no se comercializaba bien. Y vi con gran sorpresa y con gran emoción me di cuenta que en una tiendecita nueva ya tenía la marca Wet n Wild otra vez. Así que me aproveché. Yo dije déjame comprar alguito para probar la marca para ver si la pruebo otra vez y si me encuentro bien. Compré un lápiz para cejas para delinear los bordes, no para rellenarla completamente porque yo uso los productos de Anastasia Beverly Hills pero esta me sirve para rellenar para los bordes y es la número 648 tope. Compré un labial que creo que se lo había visto a Brentsy del canal Brents Vlog y me encantó si no me equivoco. Si me estoy equivocando tal vez a una que otra youtuber dominicana se lo había visto. Este es el Cinnamon Spice y es este color precioso así como berenjenita, rojizo, miren. Como un color ladrillo, chulo, chulo, chulo. Y este por 3 euros aproximadamente me lo llevé así. Con 5 euros me llevé un lápiz y un labial que está súper bien. Y bueno chicas, estas fueron mis compras de esta última temporada. Yo espero que les hayan gustado. Era para compartir un poquito con ustedes que he comprado últimamente y para darle un poquito de cariño también al canal que lo tenía un poco abandonado. Espero que les haya gustado chicas. No olviden venir a visitarme en Instagram y en Facebook. Me encuentran como Jira Miu en todas las redes sociales. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.